Amigos, ¿cómo les va? Les saludo con mucho gusto en esta tarde, mediodía de viernes 9 de junio. Todo está listo para que mañana en Estambul, Turquía, se juegue una final más de la Champions League. La verdad, algunos consideran que el Manchester City es súper favorito con este gran goleador noruego, Haaland. Sin embargo, los conocedores, los viejitos, los que ya tenemos canas, sabemos que las cosas deben de ser moderadas. El Inter de Milán no es de ninguna manera un flancito. Le aseguro que le va a hacer un juegazo el Inter al Manchester City. A no ser que de plano sea una quinta maravilla el Manchester City y nos sorprenda a todos. Pero aguas, yo creo que el Manchester, el Inter, le puede hacer por ahí la travesura. Vamos a esperar. Lo que sí es cierto es que todos mañana vamos a estar pendientes para ver esta gran final desde Turquía, desde Estambul. Y el próximo domingo, este que ya viene, también otro juegazo. Pero ahora en Sub-20 se juega la gran final entre Italia contra Uruguay. Los uruguayos seguramente llenarán el estadio porque el juego es en Argentina. El Mundial es ahí en Argentina. Están cerquitas. Solamente tienen que cruzar el Río de la Plata y ya van a estar ahí con todos sus aficionados. Los italianos también tienen una gran colonia en Argentina. Ellos fueron los colonizadores los que llegaron primero. Ahí seguramente estarán con su público. Total que va a ser un buen juego y hay que echarle el ojo a estos Sub-20, tanto italianos como uruguayos, porque de ahí pueden salir grandes, grandes jugadores para lo que viene en el fútbol. Y hoy esté muy pendiente porque en la NBA se juega el juego 4 entre los Nuggets de Denver contra los Heats de Miami. Ya los Nuggets le ganaron en Miami a los Heats. Ya están dos juegos a uno. Vamos a ver si se empata la serie o se va 3 a 1 a favor de Denver. Lo cierto es que tanto en un lado como en otro hay una gran pasión, una gran efervescencia por este juego final de la serie de la NBA. Que tenga un feliz viernes, pásenla bien y que Dios me lo bendiga. Si toma, hágalo con mucha moderación.